Muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros y mire, en este momento me encuentro en el corazón mismo de la seguridad en el municipio de Celaya. Todos lo conocemos como el C4, en donde confluye toda la información que habrá de dar la pauta a la seguridad en el municipio de Celaya. Insisto, es el corazón de la seguridad en el municipio y agradezco de verdad que nos abran las puertas para que nos platiquen precisamente del futuro de Celaya, pero los proyectos que aún en este momento se están implementando, y mire, le voy a adelantar la palabra, o el juego de palabras, inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, quizás pensamos en la edición de nuestras fotografías en el celular después de las vacaciones, hablamos de emojis, hablamos de muchas otras circunstancias que hoy los jóvenes han dado la pauta para la inteligencia artificial. Pero se imagina usted todo este potencial implementado en materia de seguridad, bueno, pues hay quien sí lo imaginó y ya lo diseñó, y ya se puede empezar a complementar en el caso de Celaya el tema de seguridad con inteligencia artificial. Y por ello es que quiero agradecer muchísimo quienes hoy me abren las puertas del C4 para hablar de este tema. Al secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio de Celaya, Jesús Ignacio Rivera Peralta, muchas gracias. Gracias de verdad por abrirnos el corazón de la seguridad. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, América? Un saludo para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Pues contentos, muy contentos de que cada día se sigue trabajando, y se va trabajando y se van consiguiendo los objetivos planeados desde el plan de seguridad que se diseñó alineado al programa de gobierno de este trienio, y hemos ido logrando paso a paso y en conjunto con la sociedad y todas las áreas del municipio, y por supuesto la mano de los expertos, los temas de seguridad y en el uso de las tecnologías. Y siempre lo dijimos, nosotros venimos a construir seguridad, y la seguridad se tiene que construir con el andamiaje correcto, que es C4, que ahorita tú decías el corazón, es el centro neurálgico de la seguridad. Así es, y precisamente hay quienes tienen esa visión de crear de lo que son otros temas, sumarlos al tema de la seguridad, y lo hemos dicho muchas veces, la seguridad todo suma. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces hablamos de una esfera mucho más alta. Yo quiero agradecer a Yair, que es la mente maestra, la mente maestra precisamente de cómo es que se suma la inteligencia artificial al tema de la seguridad. Muchas gracias, Yair. ¿Yair, apellido? Acosta. Yair Acosta, ¿cómo surge? ¿Cómo estás de inicio? Bueno, muchas gracias América por invitarnos a esta entrevista. En realidad, primero que nada, honrado de saludar a tu auditorio, de estar aquí. Tus palabras te las agradezco mucho. En realidad, yo soy simplemente la cara de un grupo, de un equipo muy talentoso. Somos, como se dice en la industria de la inteligencia artificial, una red neuronal profunda, en el sentido que somos varios cerebros trabajando con un mismo objetivo. Además, sumado con el, además, sumado con los cerebros talentosos que tienen aquí en Celaya, ¿no? En el equipo del secretario. Lo que desarrollamos conjuntamente es una plataforma tecnológica, analítica, predictiva, potenciada con inteligencia artificial que permite empoderar a los analistas, a los tomadores de decisiones y brindarles herramientas para ejecutar sus trabajos de manera más ágil, veloz, con mayores insumos y de manera más informada. Esto sería como el concepto general de lo que hoy hablamos en materia de seguridad. ¿Cuál sería lo particular? Cuando hablamos, insisto, y lo hago quizás desde una esfera de mamá, hablamos de la inteligencia artificial y entonces le decimos a nuestros hijos, tengan cuidado cuando entren a las redes sociales, cuando conozcan a alguien, porque te va a cambiar la voz, te va a cambiar la imagen y va a ser otra persona que quizás ponga en riesgo a nuestros hijos. Pero entonces hoy hablamos de la inteligencia artificial que pasa del otro lado, ya no del lado de la inseguridad, sino del lado de la seguridad. Y nos acabas de dar, Jair, un concepto general de cómo una herramienta como esta puede ayudar a la seguridad. En casos concretos, ¿son estadísticas? ¿Qué es? Un caso de uso muy aterrizado, digamos, y que todos podemos entender, es la predicción del delito, la prevención, que además, conjuntamente con estrategias desarrolladas aquí en la Secretaría, puede entonces prevenir que situaciones delictivas ocurran. Si la base, digamos, si la base de información con la que ellos trabajan los delitos señalan que en una esquina de Celaya, en el centro, ocurre cada miércoles a las 3 de la tarde, dada cierta configuración, cuando está lloviendo o cuando hace mucho calor, en fin, ocurren delitos con un patrón. Nuestra plataforma puede avisarles con un alto grado de precisión qué está sucediendo. Tenemos un tablero semanal por sector, por distrito, donde te dice a los analistas, les dice, cuidado, en este sector hay 85% de probabilidad de que suceda un homicidio. ¿Por qué? Analizamos más de 200 variables sociodemográficas que incluyen nivel de educación en la colonia, cuántas luminarias públicas hay, está pavimentado o no, hay comercios o no, hay iluminación en las noches, en fin. Bien, diferentes, diferente información que está, además que es pública, es publicada alguna de ellas por el Inegi, en fin, hay muchísima información pública que describe la realidad. Eso cruzado con las bases de datos que tienen aquí de los patrones históricos de cómo se están cometiendo incidentes, cómo se está reportando información a través del 911, por ejemplo, es información muy interesante que es, además, debo decirlo, propiedad exclusiva de la secretaría y que además cumple con todas las especificaciones de seguridad, de ciberseguridad y que el desarrollo está de manera local aquí. Entonces, digamos, es una maravilla en términos de producto de uso, casos de uso para ellos y volviendo a los casos específicos, te comentaba, este tablero, entonces, les da información de en qué sectores deben diseñar estrategias y además tenemos agentes, es decir, agentes virtuales que son asistentes, que les diseñan estrategias en términos, por ejemplo, de patrullajes, te dice, en este sector, en esta colonia hay una probabilidad alta, entonces, te sugiero que aquí hagas un patrullaje en estas horas específicas y después vayas a esta colonia, en fin, son sugerencias, estos agentes virtuales siempre sugieren a los humanos acciones o tomas de decisiones. Y en este caso, este es un tablero muy específico, tenemos otro que le llamamos red de vínculos que ayuda a conectar también con base en los datos que están en sus archivos, cómo un grupo de personas puede estar operando para cometer ciertos incidentes, ciertos delitos o cómo, por ejemplo, un robo de motocicleta que sucedió hace tres días, tiene una relación con un robo a comercio que se dio tres días después y después con un robo a casa habitación y que los une, pues puede ser que en el reporte de esos tres eventos están reportadas las características de la motocicleta, el color, la marca, pero no las placas, por ejemplo, y aquí los analistas diariamente hacen esta labor, lo que ellos hicieron de hecho fue entrenar a estos agentes para que piensen como ellos y que les puedan asistir, oye, cuando yo veo estos patrones y estoy analizando esta información, suele suceder esto, entonces todas estas estrategias de despliegue tecnológico que la Secretaría ha tenido, ayudan a empoderar, yo creo que es una palabra clave, a todo el personal que trabaja aquí y el futuro es que todos tengamos uno de estos asistentes, tú vas a tener uno seguramente en algunos meses que te va a ayudar a preparar mejor tus entrevistas, a que te va a sugerir preguntas que le hagas a las personas, los abogados van a tener unos, los médicos, en fin, es el futuro. Que ya lo estamos acercando, pero tenían la materia prima, secretario, ya tenían la materia prima y tiene que ser suficiente, tiene que ser vasta, no solo serían dos, tres datos, se tiene que tener todo un registro de información muy vasta para poder llegar a administrar estas herramientas, ¿cómo está esa materia prima, esa base de datos? ¿Qué tan extensa es? Son dos temas y coincido contigo, la base de datos que tenemos, datos de hace 10 años, de 2014, y todas las áreas de la Secretaría, no nada más de policía, o sea, desde el centro de detención, qué personas han sido detenidas, por qué diferentes delitos en aquellos tiempos de bando de policía, y buen gobierno, hoy justicia cívica, edades, familias, eso nos permite generar esas redes de vínculo que dice Jair, pero aparte nos permite también potenciar la creación de microestructuras criminales, cómo se están relacionando unas con otras y qué parte, cómo se integran dentro de una macroestructura criminal regional, cómo inciden en el diferente tipo de delitos, horarios, tipos de policía, los patrones que ellos están viendo. Eso es una herramienta más que se les da al tomador de decisión en la operación, que nosotros conocemos como inteligencia táctica para la toma de decisiones, y no es nada más para las secretarías, es para todas las áreas, está compartida con CEDEN, está compartida con Guardia Nacional, trabajaremos de la mano también con el gobierno del Estado, con las áreas operativas, es una herramienta que hace que en este caso el C4I de Celaya se convierta en el centro neurálgico de la seguridad y de la toma de decisiones. A eso, a un lado, lo que dices tú, la materia prima, la materia prima son las personas, esos cerebros de lo que hablaba Jair. Hace dos semanas terminamos los cursos de analistas, certificados por el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en análisis de datos, análisis criminal y análisis de inseguridad pública, elaborado por los expertos, el doctor Néstor Guerrero, que fue el director general de planeación y análisis en aquel tiempo del Centro Nacional, de la Comisión Nacional de Seguridad, es el que vino a impartir todos los cursos a todas las áreas, con unos perfiles específicos. Entonces, tenemos quien maneja ese gran vehículo que aquí se construyó a la medida, o sea, no es una plataforma de las que ya existen, no, es una plataforma que aquí se diseñó, a la medida de la problemática de Celaya, y como se dice Jair, es una plataforma modular, ¿qué es esto? Que a medida se le van a ir anexando más módulos con base en las necesidades que se estén creando y que necesitemos nosotros saber. ¿Los analistas tácticos podrían ser la antesala de lo que hoy ya nos respaldamos con la inteligencia artificial? Ellos manejan todos los temas, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta que les permite a ellos mejorarse más eficiente, mucho más rápido, más específico, y ver cuestiones que al ojo humano nos pone tanto, hablando de los vínculos. Y te pongo un ejemplo de eso. En un tema de un homicidio participó un vehículo, con cierto número de placas, ciertas características. Entonces, tuvimos otro evento, días después, con otro vehículo, en otro evento también de un homicidio, pero da la casualidad que eran los mismos números de placas. Eso lo detecta, el tema de monitoreo, las cámaras de videoanalítica que tenemos, que es parte de todo lo que se ha construido aquí en Celaya, y todas las cámaras de LPR que son lectores. ¿Lo detecta más rápido que quizás en lo que nosotros lo analizamos? En automático, cuando detecta algo que nosotros ya el sistema lo anda buscando, le manda una alerta y la pantalla se pone en rojo y te dice, aquí ya ve. Entonces, a la persona ya focalizamos el esfuerzo y le damos un seguimiento puntual. Y el sistema vincula esas placas, ese vehículo, a varios temas que hemos tenido nosotros. Inclusive temas que la propia fiscalía o el gobierno de Estado u otra fiscalía nos dicen, tenemos estos datos de estos vehículos, están relacionados con una carpeta de investigación. Entonces, gracias a esas tecnologías, cuando las cámaras al ir pasando, lo detectan en automático, se da el alertamiento y la operación policial es detenida y puesto a disposición de la autoridad. ¿Cuándo comienza el funcionamiento? ¿Ya comenzó? ¿Ya tenemos resultados? Ya hay resultados. Lo de ahorita es la primera, bueno, viene siendo la segunda fase de toda la remodelación que se hizo en C4. Todo lo que ustedes ven, cámaras, se cuatriplicaron las capacidades de videovigilancia. Todo el equipo que ustedes están viendo es de última tecnología. Todo el sistema de software, hardware, igual del 911, son de última tecnología. Entonces, la segunda fase fue toda esa información que se procesa todos los días y que se ha procesado y que se ha almacenado más que procesado, ahorita la estamos procesando. Estamos procesando datos del 2014 y hay concurrencias con cuestiones que pasaron en el 2016, 2019, 2021, de personas, de vehículos, de lugares, de patrones que el mismo sistema de inteligencia artificial ubica. Y eso nos lleva a generar, ahorita todo está en tiempo real. ¿Qué es lo que nos genera? De hasta cuatro semanas. O sea, ahorita ya está generando lo que puede pasar a octubre, al 20 de octubre, al 23, 24 de octubre del próximo. O sea, cuatro semanas nos genera ya escenarios predictivos. Así es. Con cierto porcentaje de predicción de lo que pase. ¿Qué es ese porcentaje? La probabilidad de que ocurra. ¿Cuánto? ¿50, 80? Depende del lugar, el evento, qué tipo de proceso, la hora, todo tiene. Esos más de 200 variables que analiza, te dice, a ver, pongo el ejemplo. Por ejemplo, en el primer cuadro, el domingo a las 12 del día, existe un alto porcentaje de que pase, a lo mejor, un robo tan segúnte. Con ese análisis que tenemos de histórico y lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que el mismo sistema nos dice en las áreas operativas? Oye, yo te recomiendo que pongas patrullaje, que pongas patrullaje pie-tierra, que hagas presencia en estos lugares de esta hora a esta hora. Pero, en tal parte, a esa misma hora o una hora después, puede estar pasando esto con un porcentaje del 20, 30, 40, 50, 80, 85%. Eso me da a mí un parámetro de la necesidad que tengo de atender de manera preventiva ese lugar. Le preguntaba cifras porque el propio secretario de Seguridad Pública en el estado de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, ha señalado que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Claro. Me imagino hay áreas de oportunidad en un proyecto como este y se tiene que seguir innovando y se tiene que ir creciendo porque la misma inteligencia artificial hoy nos da pautas todos los días, el futuro está aquí y todos los días es diferente. Hay áreas de oportunidad, me imagino, en el proyecto. Por supuesto. Lo cual decía, es un sistema modular donde la Secretaría y el municipio es el propietario, no dependemos de terceros. Y las personas, esa materia prima, tenemos la capacidad de seguirlos desarrollando y creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la verdadera construcción de seguridad. Y coincido, se tienen que medir hasta los patrullajes preventivos. Porque hay ocasiones que dicen, es que nomás pasan y se andan paseando. Tiene una función específica, que es la disuasión del delito. Hay otras áreas específicas, operativas, que se encargan de darle seguimiento muy puntual a los generadores de violencia. Y hay otras instituciones de procuración de justicia, de investigación, que son las fiscalías, y cómo ese trabajo coordinado con el Estado y con la Federación abonan a la seguridad integral de Celaya. Así es. Secretario, usted tiene muchos años ya en el tema de la seguridad y ha tenido cargos de liderazgo, como lo tenemos en ese momento en Celaya. ¿Cómo ha cambiado la seguridad con el paso de los años? Que hoy tengamos que acercar la inteligencia artificial, por ejemplo, y todas las herramientas tecnológicas, a veces, y por haber. ¿Cómo era la seguridad hace 20 años? Yo, a veces, y a título personal, creo que hoy quienes generan violencia y los generadores de violencia son más crueles. Por ejemplo, esa es mi percepción como ciudadano. ¿Qué dicen los expertos de seguridad? ¿Cómo ha cambiado la seguridad que hoy tengamos que utilizar estas herramientas? Mire, la ciudadanía nunca se detiene. El tema social nunca se detiene. Y con la misma ciudadanía, con ese crecimiento, por supuesto, hay personas que viven fuera de la ley. Y el uso de las tecnologías, tanto que hemos avanzado en los últimos 20, 30 años, de manera impresionante, esas herramientas también son utilizadas para delinquir. Entonces, las áreas de seguridad tenemos que utilizar esas herramientas, pero tenemos que ir un paso adelante. ¿Se ha podido? ¿Se ha logrado dar un paso adelante? Estamos construyendo eso. Y ahí tenemos grandes ejemplos de que sí se puede. O sea, cómo estábamos en Celaya hace cuatro años y cómo estamos ahorita que en el tema de robo de vehículos, robo de negocio, de eso. Y el uso de esas herramientas, lo que le digo yo, eso es construir seguridad. La delincuencia tiene un movimiento y ese movimiento nunca se detiene. Por eso la estrategia tiene que ser dinámica y tenemos que ir un paso adelante. Y esa herramienta que nos da la inteligencia artificial nos permite generar esos escenarios predictivos. O sea, podemos ir adelantándonos dos semanas a lo que pueda ocurrir, con un porcentaje medible de las probabilidades de que ocurra. Pero esa información también se cruza con el tema de los oficiales Petierra, de los oficiales que están investigando, analizando los delitos. Todo eso es una conjunción, es una herramienta más, que nos permite ser más eficaces y más eficientes. ¿Qué es esto? Entonces, con toda esa información que ya tiene el tomador de decisiones operativo, ya le permite hacer un despliegue mucho más inteligente, ya tiene vigilancia por objetivos. ¿Qué es esto? A ver, tal día, tal hora, las probabilidades dicen que va a pasar esto, esto. Y esa misma información se comparte con las otras instituciones de seguridad estatales y federales, para que coayuven. La seguridad es un tema integral y donde todas y todos somos responsables. Y jugando con el término de la proyección de lo que podría ser la seguridad a unos días, ¿qué se vislumbra para la seguridad? El 20 de octubre, cuando ya quizás Jesús Ignacio Rivera Peralta no esté al frente de la Secretaría de Seguridad, ¿qué pasa con proyectos tan importantes como estos? ¿Qué proyectan que va a suceder? Mire, esto nos permite visualizar o predecir que lo mejor viene para Celaya y para Guanajuato. ¿Por qué? Porque tenemos mejores herramientas que hace tres años. Así es. Tenemos personas más capacitadas y más certificadas que hace tres años. Así es. Eso nos permite, igual en el Estado. Eso nos permite generar esos escenarios prospectivos y esos escenarios predictivos de que se estará trabajando de manera coordinada, Federación, Estado y Municipio, con mejores herramientas para la toma de decisiones. Lo que le digo, así funciona el sistema cuando visualiza algo. ¿El sistema le avisa al oficial? Sí, escuchamos a lo mejor, no sé si se escuchó una chicharrita, con una alarma, cuando nosotros llegamos a armar el escenario para esa entrevista, todos al suelo dijimos qué sucede, pero ese es parte… Ese es el uso de las herramientas, que usted me preguntaba que si funciona, es el mejor ejemplo. Ahorita ya visualizaron un objetivo que está ligado a algo. Y suena muy constantemente. Eso permite que las personas estén visualizando todos los temas de manera muy específica y actuando por objetivos. Eso que sonó es un objetivo. Y le llama la atención a los monitoristas, porque tienen miles de cámaras que humanamente, pues las personas que tienen aquí no pueden estar monitoreando todo el tiempo miles de cámaras. Eso es imposible. Necesitas herramientas tecnológicas que te ayuden, como en tu trabajo cotidiano, para decirte, ah, mira, voltea a ver acá, esa alarma llama la atención y es donde el humano puede operar, puede escalar o decir falsa alarma y la apaga. Así es. ¿Y qué pasa con la percepción ciudadana? Juega un papel importante. Tenemos esta tecnología y tenemos las herramientas y nos damos cuenta que es importante y que creo que va a avanzar en mucho. ¿Qué pasa con la percepción ciudadana entonces? Eso es, como lo hemos dicho, hay dos tipos de seguridad. La seguridad objetiva, que son los datos duros, lo que realmente pasa, lo que se analiza, lo que se trabaja, lo que se detiene, lo que se pone a disposición. Y la otra es la seguridad subjetiva, que es lo que la ciudadanía piensa, cree, siente, porque es un tema de emociones de lo que está pasando. Así es. Que lo que hay muchos, tenemos ahorita, por mí, un producto de las tecnologías, de las redes sociales, inclusive de inteligencia artificial, lo que comentaba usted al principio, que es más que todo un tema de herramientas de diseño, que inclusive ponen voces, ponen imágenes, por eso, cosas que son hechas de manera virtual. Y para mucha ciudadanía piensa, cree, siente, reitero, que sí está pasando. Y son cosas que no pasan. Entonces, eso nos va a permitir ser mucho más objetivos y tener mejor información, y que la sociedad también tenga mejor información. Así es. Por eso agradecemos la presencia de ustedes aquí, y que ustedes son el puente con la sociedad. Así es. Y las áreas de seguridad. Decirle entonces a la gente que confíe en la seguridad, pero restan pocos días de la administración. La seguridad no depende de personas. Ok. Depende de proyectos, depende de procesos. Así es. Sí. No, la seguridad no depende ni de Jesús Rivera, ni de nadie. La seguridad depende de todo este gran equipo que aquí trabaja, y que cada día se ha ido fortaleciendo, del uso de las tecnologías, de herramientas, y la responsabilidad de quien llegue es hacer que esto funcione mejor, ponerle más ladrillos a esta construcción, y seguir avanzando en los temas de seguridad. Por eso, cada día tenemos que estar mejor. Así es. Esa es una responsabilidad del que llegue. Así es. Yair, me imagino que entonces comenzarán a tener acercamientos con los futuros gobiernos, con el futuro. Claro que sí. Nosotros, como empresa que se dedica al desarrollo tecnológico, somos una empresa mexicana, Entropía, donde, bueno, trabajamos con empresas, con gobiernos, y tenemos esta división pacífico que se encarga de atender las necesidades de gobiernos. Y sí, estamos abiertos a trabajar, trabajamos con todos los colores y sabores, y nosotros no hacemos distinción de los… La seguridad no tiene colores. Como decía el secretario, de los proyectos que buscan sumar tecnologías mexicanas a su portafolio de soluciones, en este caso de la seguridad pública y ciudadana, también tenemos herramientas para los ciudadanos, trabajamos con las ONGs, empoderamos a las ONGs y a los ciudadanos. En fin, creo que una visión integral, que por eso hicimos una muy buena mancuerna con el equipo del secretario, es que compartimos esa visión. La seguridad pública y ciudadana implica a muchos actores clave, no solo los que están aquí en este edificio, hay también, por supuesto, los héroes sin capa que están en la calle, los policías diariamente… Y la denuncia ciudadana, por ejemplo. Personal de la Guardia Nacional, también como primeros respondientes, Cruz Roja, en fin, hay, y por supuesto también los ciudadanos, los empresarios, la sociedad civil, hoy en el evento, incluso universidades, en fin, todos como sociedad, lo decía hoy en la mañana, la sociedad es una forma de inteligencia superior, nosotros somos más inteligentes en una sociedad que como individuos aislados, y eso es lo que hemos encontrado en este proyecto, una gran comunidad de cerebros talentosos, de voluntades poderosas, que nos han permitido llegar hasta donde estamos el día de hoy, entregar esta tecnología y muy contentos de lo que venga. Así es, ¿habrá en el cierre de la administración un recuento de datos para concluir, por ejemplo, con estos avances importantes que se hicieron en la construcción de la seguridad? Claro que sí, la próxima semana estaremos informando a la nueva administración como parte del proceso de entrega y recepción de la administración en sí, le tocará a la secretaría y a todas sus áreas, todas sus dependencias, informar a la nueva administración la situación actual de área por área de la secretaría y de los procesos que van caminando. Así es. Ya será responsabilidad de la nueva administración hacer que esto crezca para la ciudad de Celaya. Pues les queremos agradecer mucho que nos hayan platicado un poquito de esto, que se trabaja, que se hace, que se construye seguridad, me queda claro, perfectamente claro que se construye seguridad todos los días. Les quiero agradecer de verdad muchísimo. Secretario, ¿algo más que quiera agregar? Sí, yo sí quiero ser sumamente agradecido con la sociedad celayense, en el sentido con la mesa de seguridad, con el observatorio, con la sociedad organizada, con las líderes de colonias, con todas las personas que han confiado y hemos entabado esa comunicación directa, de frente, transparente, y eso hace que la seguridad vaya avanzando. Y muy agradecidos también con FIDESEC, con Actuando por Guanajuato, porque gracias a ellos, porque es un tema social, gracias a ellos se logró este gran proyecto que sigue avanzando. Como dijimos, esto tiene que seguir, es una segunda fase, estamos en la tercera fase que es la construcción del CIE, que es el Centro de Información e Inteligencia Estratégica, que ya estamos cuarto a las 12 de entregarlo, se lo entregaremos perfectamente y operando a la nueva administración y al gran equipo que comanda la directora de C4, que es una experta en el tema, mi reconocimiento para ella y para todo su equipo. Muchísimas gracias, secretario. Yair, ¿algo que le quieras decir a la gente de Celaya, de este proyecto importante? Pues estamos muy contentos de haber podido trabajar con esta comunidad tan valiosa, tan valiente, nos motiva mucho a seguir adelante trabajando con otros municipios, con otras ciudades y algo que dijo uno de los asistentes hoy, que me inspiró mucho, hay que trabajar para hacer a Celaya la ciudad más segura de México. Esa es nuestra visión compartida y como decía el secretario, no depende de una persona, depende de proyectos continuados con esta misma visión y claro que vamos a llegar ahí. Ese es su objetivo y ese es nuestro deseo como ciudadanos. Entonces, rápidamente para concluir, secretario, ¿llegará la operatividad antes de que concluya la administración de los elementos de seguridad pública? Están en ese proceso. ¿Sigue el análisis de las armas? Sigue el tema de la revista por parte de Sedena, seguimos trabajando de la mano con Sedena, con Guardia, con FESPE, toda la operación. Hay unas áreas que, como lo comenté en días pasados, que ya están operando, hay otras áreas que siguen operando, se han mantenido como policía turística, en las áreas, otros servicios fijos, están operando y en la medida que vaya concluyendo, se van a ir integrando. Es una necesidad que tiene Celaya. ¿Sabemos un porcentaje de avance de la revisión de las armas? Son temas que maneja directamente la Secretaría de la Defensa. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por abrirnos el corazón de C4. Muchas gracias. Al contrario, un honor y que la sociedad lo sepa, todo lo que se está haciendo por el bien de ellas. Así es, muchísimas gracias. Continuamos. Gracias.